Hola, la chica está con la... la tarea... La tarea... En la tierra de tus amores, te saludan los cantos que arrastran el amor. Reina de nuestras almas, gloria a gloria, muestra a ti de tu gloria los resplandores que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida lentare, todo mi amor es para ti, más sin mi amor te olvidaré, Madre mía, Madre mía, más sin mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la Virgen de Guía! ¡Viva! 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 Gracias.